El club Atlético Deportivo Retro de Calum quiere homenajear a Germán Bustamante para quien pedimos un fuerte aplauso un hombre con tantos años de compromiso que tiene un diploma que no se da en las universidades el diploma de ser buena gente y que brindó tanto para el club y va a estar siempre en el corazón de los deportivistas ¡Gracias Chupete! ¡Vamos Lobo querido que esportivo está de fiesta! Traigan vino que copas sobran hoy vamos a festejar 100 años con mucha gloria orgullo de mi ciudad traigan vino que copas sobran hoy vamos a festejar los 100 años de esportivo no se pueden comparar En 1922 nació en un barrio de las parejas de colores rojo y verde un lobo en viento de muchas glorias hoy ya se cumplen 100 años en busca de más a un chido ¡Dale lobo! ¡Dale lobo! ¡Dale lobo! ¡Dale lobo! ¡Dale lobo! ¡Dale lobo! ¡Canta a tu pueblo agradecido! Traigan vino que copas sobran hoy vamos a festejar 100 años con mucha gloria orgullo de mi ciudad Traigan vino que copas sobran hoy vamos a festejar Los 100 años de esportivo no se pueden comparar Y siempre, siempre de fiesta ¡Esportivo para toda la vida! Me fuiste haciendo de abajo te hiciste bien federal y esta pasión rojo y verde nadie la puede parar Hoy ya se cumplen 100 años en busca de más a un chido ¡Dale lobo! ¡Dale lobo! Te canta todo esportivo ¡Dale lobo! ¡Dale lobo! Canta a tu pueblo agradecido Traigan vino que copas sobran hoy vamos a festejar 100 años con mucha gloria orgullo de mi ciudad Traigan vino que copas sobran hoy vamos a festejar Los 100 años de esportivo no se pueden comparar Y a ti te digo mi hermano no fue en vano garro y da sacrificio que se hace vicio verde y roja es la pasión por la institución cumpliéndose un centenario siempre activo ¡Estamos vivos! ¡Para toda la vida! ¡Vivo esportivo! Traigan vino que copas sobran hoy vamos a festejar 100 años con mucha gloria orgullo de mi ciudad Traigan vino que copas sobran hoy vamos a festejar los 100 años de esportivo no se pueden comparar ¡Vamos! ¡Vamos lobo querido que esportivo está de fiesta! ¡Viva! ¡Viva! Traigan vino que copas sobran hoy vamos a festejar 100 años con mucha gloria orgullo de mi ciudad Traigan vino que copas sobran hoy vamos a festejar Los cien años de esportivo, no se puede comparar En 1922, nació en un barrio de las parejas De colores rojo y verde, un robo riento de muchas glorias Hoy ya se cumplen cien años, en búsqueda de más a un chido Dale lobo, dale lobo, me encanta todo esportivo Dale lobo, dale lobo, me encanta tu pueblo agradecido Traigan vino, que copas sobran, hoy vamos a festejar Cien años con mucha gloria, orgullo de mi ciudad Traigan vino, que copas sobran, hoy vamos a festejar Los cien años de esportivo, no se puede comparar Y siempre, siempre de fiesta, esportivo para toda la vida Me fuiste haciendo de abajo, te hiciste bien federal Y esta pasión rojo y verde, nadie la puede parar Hoy ya se cumplen cien años, en búsqueda de más a un chido Dale lobo, dale lobo Dale lobo, dale lobo Dale lobo, dale lobo, dale lobo